En el presente video vamos a sumar estos dos ángulos sexagesimales. Tenemos que el primer ángulo es de 23 grados, 42 minutos y 58 segundos y le vamos a sumar el ángulo de 15 grados, 35 minutos y 6 segundos. Siempre cuando realicemos una suma en el sistema sexagesimal hay que tomar en cuenta que un grado sexagesimal es igual a 60 minutos sexagesimales y que un minuto sexagesimal es igual a 60 segundos sexagesimales. Esto es algo que siempre hay que tomar en cuenta. Entonces empecemos con la suma, ya teniendo en cuenta estas dos relaciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos acá tres columnas la columna de los grados, la columna de los minutos y la columna de los segundos. Entonces empezamos con la columna de los segundos y para eso vamos a sumar 58 con 6. Acá al número 6 lo vamos a colocar exactamente debajo del 8 ya que tenemos un solo número, entonces tiene que estar a la altura, digamos, a la derecha, ¿no? Entonces tenemos 6 más 8 sería igual a cuánto? 6 más 8 es igual a 14, entonces tengo 4 y llevo 1. 5 más 1, 6. 64 que segundos sexagesimales. Entonces cuando nosotros sumemos segundos o minutos siempre hay que tomar en cuenta que en este caso en los segundos no puede superar al número de 60. Es decir, puede ser 59, 58 o un número inferior pero no puede ser 60 o un número superior. En este caso vendría a ser 64. Entonces vamos a emplear un pequeño artificio. Tenemos que 64 segundos a que es igual. Sería igual a 60 segundos más 4 segundos. Y acá vemos que 60 segundos a que es igual. Es igual a un minuto. Entonces podemos decir que 64 segundos sería igual a un minuto más 4 segundos. Entonces lo que hacemos nosotros es le vamos de esos 64 segundos que hemos sumado en esta columna de los segundos le vamos a prestar 60 segundos a la columna de los minutos. Es decir, acá le vamos a prestar 60 segundos. Y si le prestamos 60 segundos, entonces en la columna de los minutos escribiríamos no 60 segundos, sino su equivalencia que en este caso sería un minuto. Es decir, escribimos acá un minuto ya que le estamos prestando 60 segundos. Y si le prestamos 60 segundos eso quiere decir que estos 64 segundos ya no serían 64 segundos sino serían solamente 4 segundos. Por lo tanto tendríamos en este caso que borrar el número 6 ya que 60 segundos se están prestando a la columna de los minutos como ya repetí. Entonces ahora sumemos la columna de los minutos tenemos 5 más 12 es 7 más 1 sería 8 escribimos el número 8 acá 4 más 3 serían 7 escribimos el número 7 serían 78 minutos vamos a borrar esta parte para poder seguir escribiendo entonces repito los minutos tampoco puede superar al número de 60 es decir, acá en los minutos podemos escribir 59 58 o un número inferior pero no un número superior ni 60 ni mayor que 60 en este caso tenemos al número 78 entonces realizamos el mismo artificio tenemos que 78 minutos a que es igual sería igual a 60 minutos más 18 minutos 60 más 18 nos da 78 y tenemos que 60 minutos a que es igual 60 minutos es igual a un grado sexagesimal más 18 minutos entonces acá empleamos el mismo artificio de estos 78 minutos le vamos a quitar 60 minutos y se los vamos a prestar a la columna de los grados sexagesimales le vamos a prestar 60 minutos y si le prestamos 60 minutos no se lo vamos a prestar como minutos sino se lo vamos a prestar como su equivalente que en este caso sería un grado sexagesimal y si le estamos prestando los 60 minutos a estos 78 tendríamos que restarle 60 por lo tanto nos quedaría 18 minutos entonces borremos este número 7 y en este lado nos quedarían 18 minutos sexagesimales ya que como repito estamos prestandole los 60 minutos que pertenecían a estos 78 minutos entonces ahora vamos a sumar 23 más 15 y más este grado que acabamos de prestar que era número 78 tenemos ahora 5 más 3 es 8 más 1 sería 9 2 más 1 es 3 entonces serían 39 grados sexagesimales por lo tanto la suma de estos dos ángulos nos da igual a 39 grados 18 minutos y 4 segundos segundos sexagesimales mirad más 2 más 2 más 7 6